Para Rodas Roda Producciones Roda Music Hoy que me encuentro cerca de ti, gozar quisiera de tu querer Hoy que me encuentro cerca de ti, gozar quisiera de tu querer Ay no me niegues tu corazón, que si tu amor siento fallecer Ay no me niegues tu corazón, que si tu amor siento fallecer ¡Uy, uy, vale! Para el profesor Gavilla Fíjate tu lado Ay, Santa Cruzena Entréganme todos ¡Soy inscrito tu amor! Que sin ti yo me siento de fallecer La señora Romanina Gonzalo Hoy que me encuentro cerca de ti, gozar quisiera de tu querer Hoy que me encuentro cerca de ti, gozar quisiera de tu querer Ay no me niegues tu corazón, que si tu amor siento fallecer Ay no me niegues tu corazón, que si tu amor siento fallecer ¡Sigue, sigue, sigue! Y si encuentro otra mejor, nunca por nadie te cambiaré Hasta cruceña tu corazón, que me encuentro cerca de ti, gozar quisiera de ti, gozar Y si encuentro otra mejor, nunca por nadie te cambiaré Y si encuentro otra mejor, nunca por nadie te cambiaré Hasta cruceña tu corazón, que si encuentro otra mejor, nunca por nadie te cambiaré Y si encuentro otra mejor, nunca por nadie te cambiaré Y si encuentro otra mejor, nunca por nadie te cambiaré Y si encuentro otra mejor, nunca por nadie te cambiaré Y si encuentro otra mejor, nunca por nadie te amo Y no vamos a la muy humana ¡Claro que sí!